Incluso por una sola auditoría del órgano interno de control de la institución o de cualquier otro órgano de fiscalización de la institución. Se corren muchas versiones cuando están en proceso las auditorías de todas las dependencias. Deben les puedo decir con toda precisión que ninguna de las auditorías practicadas a la institución hasta hoy involucra a mi nombre. Y nunca había tenido un señalamiento directo a mi persona. Sé que se practican auditorías algunas delegaciones del Issste del País de los años 16, 17 o 18, o 19 o 20. Sé que se practican auditorías que luego involucran a algún servidor público de tercer orden en la estructura orgánica. O de cuarto nivel en la estructura orgánica, jefes de departamento, jefes de centro. Auditorías administrativas, por supuesto, que incluso algunas pudiesen tener alguna otra repercusión, pero nunca había sido señalada. Y lo otro, no tengo idea, la verdad no tengo idea. Lo único que sí me parece pertinente es decir que un problema tan sensible como el del agua en la región centro-sur del Estado obliga a que estemos en la mesa todos, o a que estén en la mesa los actores involucrados, los protagonistas. Es decir, los presidentes de los módulos, los productores, los representantes de los productores, con las instancias de los órdenes del gobierno, buscando una solución a través del diálogo político, a través del acuerdo, a través de la negociación. Es decir, ante una manifestación social como la que hemos visto, o las que hemos visto, no pueden derivar lo que son cuentas a los actores que nos han señalado como promotores de la violencia. Yo es la primera vez que acudí a una de las invitaciones múltiples que he recibido por parte de mis paisanos. Y como dice el texto, lo hice con una profunda convicción y responsabilidad ética y moral, y en reciprocidad, al apoyo que siempre me brindaron a lo largo de mi carrera de política. Lo volvería a hacer, porque me parece que es una causa justa. Y culmino desde aquí, a quienes tienen bajo su responsabilidad, la gestión del agua, que se provoque, se promueva, se retome el diálogo como único instrumento para la solución de conflictos, y particularmente este tipo de conflictos. Licenciado, desde la semana pasada, el gobierno general había señalado que, con respecto al tema del agua, los exgobernadores de Chihuahua, propiamente su persona y de...